Lo noto Y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco Y lo noto, me está matando poco a poco Y lo noto, lo noto Y lo dicen tus ojos, esos besos tan flojos Que dejan un sabor amargo y roto Y aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve Donde hubo calor y yo lo noto O sea, no un cabrón, pero no un tonto Y lo noto No sé que mi corazón No sé, no va Que las miradas se caen y que muere el mar Tú y yo tenemos que hablar Porque se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto Como tú Tanto que me esquivas Te evitas mis caricias Te pones mal a cara si te toco Y yo que estoy perdido No puedo hablar contigo Y cada día me siento malo Y yo que le paso Me voy uniendo poco a poco Lo acabará la mierda entre nosotros Y uno, otro No toqué mi corazón Que se no va, que la espirada se cae y que muere el mar, tú y yo tenemos que hablar, porque se va acabando el aire entre nosotros. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.